y las pulsaciones en pareja, se largó, verde que te quiero, verde se movió un poquitito allí Fabio Grinóvero para tratar de avanzar con el Forca, la punta de la carrera me parece que es para afuera, es para Bullich vamos a ver en la primera curva del circuito cuando movió bien también Andrés Sicarelli, Gastón Yanza el piloto de San Vicente, Yanza que puede tener el futuro de TC2000 próximamente, seguramente lo vamos a ampliar después de boxe cuando van rumbo, uy cuidado, lo atendieron, menos mal que es amplia la vía de escape y no pasó nada, que no golpeó contra el paredón, salió pero terriblemente afuera cuando ojo con Cerretti que se viene y ahí está volviendo a la pista precisamente Gastoncito Yanza mirá, el toque es con Bullich, uy cuidado Pineski, uy que no se cruce Veremos que pasa cuando cumplen el giro número 6 bueno, ahí, quién era, Yanza, oh, le dio el cartel de Clarín, le diste, Gastoncito Yanza, viene complicado, no es el fin de Segueza mirá, ahí estaba, solo, sí, sí oh, qué finito le pasó muy fino, era el auto de Marcelo Zinke que después quedó la diferencia, mirá, mirá, ahí está la reiteración y bueno, tiene que calmarse, creo que un segundo lugar no está mal tiene firme en gran carrera el chaqueño, va a ganar Juan Benedetti, será victoria en Paraná, aquí está el Corsa número 10, va a ganar Benedetti, ganó ganó Juan Benedetti, el nombre de la victoria en la clase 2 del turismo pista segundo, llega Renzo Cerretti y el podio lo va a completar también en una gracias por ver el video que el precio es como si le fuera en algún lugar le falta confianza con la calle en la clase 2 del turismo añadió Toberna por Sálas